Como un descaro, ve gran parte de la ciudadanía que las autoridades atribuyan a una percepción el auge de la delincuencia que les arropa. Que no están atracando. Ah, pues entonces son ellos los que están atracando, entonces. Porque si ellos dicen que no están atracando, entonces ellos son los que están atracando. La policía como que no está cuidando bien, siempre pasan esos casos cerca de ellos y ellos se despreocupan en eso. Tienen que ponerle más atención al país porque están pasando muchos problemas en toda la provincia y los jefes como que no están atendiendo bien eso. Entienden que con esto las autoridades buscan desligarse por el incremento de hechos delictivos como robos, atracos a plena luz del día y a lo que se le suma la nueva modalidad de la criminalidad, el sicariato. Sin embargo, entienden que el auge de la delincuencia responde a la descomposición familiar y al desempleo. La mayoría no encuentra un empleo, a veces tienen hijos demasiado jóvenes, se les llega el cumplimiento de la leche, que tienen que comprarle esto, no tienen dinero. Hallan el camino más fácil de la delincuencia. Las clases, los mayores, ocuparse de los hijos y darle educación. Otros narran las veces que han tenido que ceder ante la delincuencia. Me llevan la cartera, un cibulano y es como les digo, hay muchos atracados jóvenes. Lo han atracado, le han quitado motores, hasta lo han matado a motoristas amigos míos para quitarle su motor. En lo que va de año, más de 400 personas han sido asesinadas en asaltos, feminicidios y sicariato, además civiles en los denominados intercambios de disparo. Karelin Cuevas, Noticias 23.